qué tal compañero buenos días ahorita voy a hacer el preparado este que dijeron ustedes que para limpiar la molleja este compre unos bolillos y le voy a poner un poco de leche al tiempo hace como dos días desparasite con con trifén desparasite con este trifén plus dos pastillas por animal este y ahorita lo voy a dar para limpiar la molleja a todos gallos y gallinas a ver si se lo comen a ver vamos a hacer la prueba esta de fuego a ver si se los comen o no a ver si lo agarró o no o no No, no, no. Pues sí, se lo están comiendo. Ya yo creo que ya con esto no lo voy a dar de comer hasta la tarde. Sí, cálmate. Este es de buen comer. Y aquí le voy a poner acceso libre a los que andan sueltos también que coman. Ahí está. La voy a agarrar porque... La voy a agarrar.